Vamos a la siguiente entrevista. La semana pasada, ustedes saben, lo hemos comentado más de una vez aquí en este programa, fue asesinado a tiros el candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, quien había forjado su carrera política con muchas denuncias acerca del narcotráfico, de corrupción contra el expresidente Rafael Correa. Era periodista también, entre sus propuestas tenía la idea de perseguir al narcotráfico concretamente, a secuestradores y todo lo que tenía que ver con la estructura criminal. El lunes, además, el dirigente corredista Pedro Briones también fue asesinado en la previa de las elecciones presidenciales que se van a hacer este domingo 20 de agosto. Para hablar de este tema y de la situación que está atravesando el país, recibimos a Robert Rueda, periodista ecuatoriano del diario Expreso. Robert, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, buenos días, un gusto poder saludarles y poder contarles lo que pasa en este país, en Ecuador. Robert, bueno, vamos al tema. ¿Cómo han sido las últimas horas después de estos dos asesinatos tan fuertes y justamente a pocos días de las elecciones? Sin duda alguna hay un ambiente de mucho temor, de mucha incertidumbre en el país. Es la primera vez que esto sucede en el Ecuador en unas elecciones. En general, el nivel de violencia que vive en este momento el Ecuador no tiene registros en la historia. Entonces, hay mucho temor desde la ciudadanía, mucha incertidumbre por lo que va a pasar. Vamos a las urnas el día domingo y, por supuesto, existe la inquietud de qué tan seguro es acudir esta vez a las urnas, teniendo en cuenta todos los hechos previos de violencia con la muerte de Fernando Villavicencio y luego con el asesinato también del dirigente del correísmo de la Revolución Ciudadana de apellido Briones. Entonces, en este momento hay mucha incertidumbre, como les digo, mucho temor también de algunos sectores de la ciudadanía y bajo estas condiciones vamos a acudir a las urnas el día domingo. ¿Quién va a concurrir en el partido que representaba a Villavicencio? ¿Y cómo ha afectado ese partido, obviamente, el asesinato Zulida? Existe ya una propuesta que es el periodista Cristian Zurita, que justamente trabajó con Fernando Villavicencio en varias de las investigaciones que realizaron durante los últimos años. Él ha sido propuesto como reemplazo de Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, sin embargo, este proceso también ha generado polémica porque necesita transitar, digamos, por un proceso de calificación. Hoy, ayer en la noche, cerca de la medianoche aproximadamente, el partido del expresidente Rafael Correa ha objetado, ha impugnado esta candidatura y en este momento se encuentra, digamos, a la espera de conocer primero qué es lo que decide el Consejo Nacional Electoral y luego hay una instancia superior, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, la candidatura de Cristian Zurita todavía no se encuentra en firme. No se puede decir que él ya es candidato a la presidencia en el plazo de Fernando Villavicencio. Terrá que pasar algunos días, incluso podría ser hasta luego de la elección, en la que se puede conocer si Cristian Zurita va a ser el candidato que reemplace a Fernando Villavicencio. En la estructura política construye, que era el partido que auspicia a Villavicencio, sin duda alguna hubo momentos de confusión luego del asesinato del dirigente político. Luego, ellos intentaron inscribir a la candidata a la vicepresidencia como reemplazo de Villavicencio, pero la ley no les permitía. La candidatura no es renunciable, no puede renunciar la vicepresidenta o la candidata a vicepresidenta para suplantar o, de alguna manera, al candidato que fue asesinado. Por lo tanto, tuvieron que acudir a un plan B, si se puede llamar de alguna manera, que es Cristian Zurita. Sin embargo, como les comento, esa candidatura no ha sido calificada aún. ¿Cuál es el motivo, Robert? ¿Cuál es el motivo de la impugnación de esta candidatura? Lo que aduce el partido de Rafael Correa de la Revolución Ciudadana es que Cristian Zurita aparece en el registro como adherente a otra organización política, que es el movimiento Reto. El problema es que en el Ecuador se produjo una inscripción de varias personas que, sin saberlo, forman parte de partidos políticos. Muchas personas ni siquiera saben que han adherido a un partido político, sin embargo, en el registro constan como que son parte de un partido político y eso es lo que está alegando el movimiento Construye para tratar de salvar la candidatura de Cristian Zurita. ¿Cómo se espera que se desarrolle la jornada electoral del domingo, considerando sobre todo que el asesinato de Villavicencio debe haber tenido un impacto fuerte en la población de Ecuador? Por supuesto que sí, luego del asesinato de Fernando Villavicencio, incluso gente que no era partidaria de este candidato, sentía de alguna manera la desazón y el temor de lo que está sucediendo en el país. Entendemos que hoy, justamente, el Consejo Nacional Electoral, junto a la Policía Nacional, va a dar a conocer cuáles son las últimas medidas y cuál es el plan de seguridad que se ha ido reajustando a medida que han pasado estos acontecimientos, como el asesinato de Villavicencio, como el asesinato del dirigente Bermeo en Esmeraldas. Entonces, hoy, aproximadamente a las 10 horas 30 de Ecuador, entiendo que son las 12 horas 30 de Uruguay, se va a dar a conocer este nuevo plan de contingencia ante una emergencia. La semana pasada, la Policía Nacional nos informaba que son 161 recintos electorales los que ya se encuentran en Amira, digamos, de alguna manera, para dar mayor protección. La mayoría de estos se encuentran en el eje costanero del Ecuador, donde hay un incremento inusitado de delincuencia. Sin embargo, también hay otros puntos de la Sierra Ecuatoriana en los que también podría haber un operativo especial para tratar de dar seguridad a la ciudadanía. Como les comentaba, el ciudadano, de alguna manera, sí siente el temor, siente la incertidumbre de qué es lo que va a pasar y quién le asegura de que el proceso electoral va a ser seguro. ¿Alguien ha reivindicado estos dos asesinatos o la policía ha logrado encontrar algún culpable? Existen seis detenidos ya. Serían los autores materiales del hecho. Todavía se busca determinar quién se encuentra intelectualmente detrás de este hecho. La policía y la fiscalía han pedido a la ciudadanía, especialmente a los actores políticos, que no especulen con respecto a quién podría ser el autor material intelectual de este hecho, que se encuentra en investigaciones, porque algunas versiones, sobre todo llegadas desde Colombia, ya apuntaban a ciertos personajes. Se hablaba de que en los teléfonos celulares de los sicarios se encontró comunicación con políticos ecuatorianos. Sin embargo, la fiscalía ha desmentido esto, ha pedido calma, ha ofrecido llevar adelante una investigación efectiva, pero sobre todo rápida, que es lo que pide la gente. Así que existen seis personas detenidas que habrían participado, digamos, el día mismo del asesinato de Villavicencio, pero autores materiales y todo este tipo de detalles todavía no se los conocen. Y por el otro asesinato no hay detenidos. Tampoco hay detenidos por el otro asesinato. Te comento que el otro asesinato del dirigente Bermeo ha pasado un poco desapercibido, sobre todo por el boom que generó el tema de Villavicencio, que era una persona, primero que era candidato a la presidencia, pero también era una persona conocida justamente por esta serie de denuncias contra ciertos actores políticos, contra lo que él denominaba a las mafias petroleras. Últimamente había sido duro, muy duro, en términos fuertes con respecto a las bandas narco-criminales que aparentemente operan en el Ecuador. Vuelvo un paso atrás en lo que tú decías. Entonces, ¿es posible que la gente que vota al partido de Villavicencio, que iba segundo en las intenciones de voto al momento de ser asesinado, vaya a votar sin saber a quién está votando realmente, que podría ser Zurita o podría ser otra persona? Podría pasar esto. Podría suceder esto, como les comentaba, inclusive podrían ser las elecciones el domingo y no saber si Cristian Zurita es o no el candidato de Construye. Es decir, probablemente la ciudadanía tendrá que ir a acudir a votar. Quizás muchos respaldos de estos se unan a Construye de Fernando Villavicencio y esos votos se los deberían dosar a Zurita. Pero aún sin saber si Zurita va a ser el candidato o no a la presidencia por ese movimiento. Bien, Robert Rueda, muchísimas gracias por este contacto. Estaremos atentos a todo lo que pase en Ecuador en estos días. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que sea sin más violencia. Ojalá. No pasa nada. Muy bien. Hacemos...